Noticias Telemundo. Líder de un grupo radical al que Trump se dirigió. Verá lo que nos dijo. Además, el gobierno prepara operativos masivos contra inmigrantes en Ciudad de Santuario. Los críticos dicen que es una estrategia de campaña. Miedo de que vayan a actuar y pues mi hija se quede sin su papá. Estas redadas podrían comenzar en California tan pronto como este fin de semana. Enseguida le presentamos las recomendaciones de activistas y abogados. El hombre más buscado de Los Ángeles ya está detenido. El sospechoso del ataque a quemarropa contra dos alguaciles comparece en corte. Tenemos lo último de la investigación. Y adiós a Kino. El padre de Mafalda muere a los 88 años. En el mundo entero lo recuerdan con su personaje. Esa niña sabia y respondona que cautivó a generaciones. Pues es muy triste pero por otro lado es... Mafalda se queda y la obra de Kino se queda. Estamos en un restaurante que lleva justo el nombre de Mafalda. Y ahí hablamos con sus fanáticos. Y esta noche comenzamos con política. Algo que por cierto nos recuerda una frase de Mafalda. ¿Por dónde hay que empujar a este país para llevarlo hacia adelante? Han pasado poco más de 24 horas y Estados Unidos no consigue recuperarse del primer debate a la presidencia. O lo que se suponía fuera un debate pero que terminó en un caos. Muchos lo consideran el peor debate de la historia. La verdad, el orden, el comportamiento cívico, todo eso estuvo ausente. Fueron 90 minutos de interrupciones, ofensas, ataques personales. Eso de anoche fue una chusmería total. No está a la altura de lo que se merece el pueblo americano. Después de ese duelo plagado de insultos, el presidente Trump y Joe Biden regresaron a las campañas con más ataques. Biden inició un recorrido en tren por Pensilvania y Ohio. Allá acusó al mandatario de ser una vergüenza nacional. Por su parte, el presidente se declaró el gran vencedor del encuentro. El que también se pronunció fue el moderador Chris Wallace. Ha recibido muchas críticas porque permitió que este cara a cara se le saliera de las manos. Y en declaraciones al New York Times, Chris Wallace aseguró que él nunca se imaginó que el debate se saldría de rumbo de la manera en que ocurrió. Fue una oportunidad perdida, dijo. Y vaya que lo fue, tanto que la comisión de debates prometió ahora cambios para los próximos dos duelos. Entre las propuestas está la de apagar los micrófonos del candidato que no siga las reglas. En el debate de anoche hubo algo especialmente impactante. Ese momento en el que el presidente fue incapaz de condenar a los supremacistas blancos. Hay incluso quienes dicen que sus palabras de anoche fueron un guiño a los Proud Boys. Un grupo de hombres al que el FBI describe como extremista y radical. Fue uno de los momentos más reveladores de la noche. El moderador pidió a Trump que condene a los grupos de supremacistas blancos. El presidente preguntó a cuáles. Y remató. Proud Boys, retrocedan y a la espera. Noticias Telemundo habló con Enrique Torrio, el representante de los Proud Boys en Florida. ¿Qué significa para ustedes que el presidente diga stand by? Personas en el media e izquierdista quieren decir que eso es como un rally call. Stand by until we need you. Y yo no lo tomé así y la organización no lo tomó, no lo tomamos así. Stand by, para mí, quiere decir stand by me. Stand by para ti entonces es estar junto al presidente, apoyar al presidente. Apoyarlo, sí. En las redes sociales, el grupo lo tomó como una orden militar. Estamos a la espera, escribió uno de sus organizadores. Y compartieron su escudo con las palabras del presidente. Retrocedan y a la espera. Y hoy, cuando los reporteros le preguntaron a Trump por lo que dijo anoche, él no condenó a los Proud Boys otra vez. Y respondió que no sabe quiénes son. Recientemente, los Proud Boys han cobrado protagonismo en las protestas de Portland. El FBI los describe como un grupo radical, combativo, vinculado al supremacismo blanco. Da miedo, porque en realidad nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene poder y son supremacistas, son racistas. Nathalie Romero los conoce bien. Ella estaba en Charlottesville en 2017 y resultó herida aquel día de agosto. Cuando supremacistas blancos, entre ellos los Proud Boys, se manifestaron y atropellaron a los participantes de una contraprotesta. Una persona murió. Y entonces, el presidente tampoco condenó a los grupos neonazis. Me hubiera gustado escuchar que el presidente actualmente hablara sobre la manera en que los grupos supremacistas están dañando y están haciendo cosas malas sobre nuestra gente. Lejos estuvo anoche el presidente Trump de decir lo que a ella le hubiera gustado escuchar. Bueno, en medio de todas estas polémicas, más de 73 millones de personas vieron el debate de ayer. Y aunque el récord de audiencia sigue siendo el primer debate de 2016 entre Trump y Hillary Clinton, el de anoche fue el evento televisivo más visto desde el Super Bowl de febrero. Y esta cadena, Noticias Telemundo, fue líder en español tanto en televisión como en Internet. Gracias, desde luego, a usted por su confianza. En otras noticias, muchos inmigrantes están en alerta por las nuevas redadas que ICE planea llevar a cabo en Ciudad de Santuario. Las primeras detenciones podrían ocurrir ya este fin de semana en algunas zonas del sur de California. Organizaciones pro inmigrantes ya se están preparando. Es una amenaza que la tenemos que tomar muy en serio porque va a dividir una vez más a nuestra familia, padres de sus hijos, familias van a quedar destrozadas. Un reporte del Washington Post alertó de la llamada Operación Santuario como una estrategia política de la administración Trump. Pero recuerde que los inmigrantes también tienen derechos. Aquí está el abogado, Alex Galvez. No abrir la puerta. Tienen el derecho de no hablar y decir información sobre ustedes. Y lo más importante es, si estás detenido, la pluma es el enemigo. No es necesario firmar para hablar con un juez de inmigración. Según el Washington Post, después de las redadas en California, podrían continuar en Denver y en Filadelfia en las próximas semanas. Un juez federal en California bloqueó el aumento en los precios de los trámites migratorios que estaba previsto que comenzara ya este viernes. La demanda propuesta por una coalición de organizaciones civiles logró demostrar que la nueva regla causaría un daño irreparable a los inmigrantes. Así que por ahora no suben los precios. Y nos vamos a Los Ángeles. Después de días de una búsqueda intensa, ya está tras las rejas el sospechoso de disparar a quemarropa contra dos agentes hace casi tres semanas. Luis Treto de Telemundo en Los Ángeles tiene lo último de esta investigación. Nos encontramos a los sospechos. El sospechoso de la escena en un vehículo negro, similar a un Mercedes que fue robado 11 días antes en Compton. Durante ese crimen, el sospechoso le disparó a la víctima en la pierna con un rifle. A través de pista, los investigadores aseguran que localizaron a Murray el 15 de septiembre en Linwood, donde se adrincheró en este hogar como muestra este video de vigilancia hasta que fue arrestado horas después. Durante la persecución, el sospechoso arrojó una arma de su auto y fue recuperada como evidencia. Exámenes forenses y de balística determinaron días después, afirman los investigadores, que se trataba de la misma pistola utilizada durante el ataque a los dos oficiales. Como una pistola fantasma, le faltaban cinco balas. Las cinco balas, sospechan autoridades, habrían sido los impactos que recibieron los aguaciles que ya fueron dados de alta del hospital. De ser encontrado culpable, Murray podría enfrentar una condena de cadena perpetua en una prisión estatal, dijo la fiscal. Murray también enfrenta cargos por robo vehicular, asalto con un arma mortal e intento de asesinato a un conductor. El sujeto, señalan las autoridades, tiene nexos con pandillas y cuenta con antecedentes penales previos por posesión de armas de fuego y narcóticos. Y nos vamos al norte de California. El incendio Glass ahí crece y amenaza con devastar los viñedos de Napa. Casi 50 mil acres de tierra se han calcinado en los condados de Napa y Sonoma. Las llamas alcanzaron al menos ya ocho campos de uva. En otros, la fruta está dañada por el humo. Esto golpea especialmente a los miles de latinos que trabajan en la industria del vino. Van más de 7 millones 250 contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Casi 208 mil personas han perdido la batalla contra el coronavirus. Y con el regreso a clases presenciales en varios estados, aumentan los casos de coronavirus entre los menores de edad. Según la Academia de Pediatría, al menos uno de cada 10 contagios en el país han sido niños o adolescentes. Además, los centros para el control de enfermedades alertan que 93 menores de 17 años han fallecido por COVID-19 en todo el país. Y en medio de un rebrote de casos, la ciudad de Nueva York reabrió hoy los espacios interiores de los restaurantes. Los establecimientos solamente podrán tener dentro el 25% de los clientes habituales. Además, deben exigir el uso de mascarillas y registrar los nombres y las temperaturas de cada persona que entra a cada lugar. Aún así, los contagios podrían aumentar. Y si eso ocurre, entonces pueden volver a cerrar. Hay un estudio realizado en Corea del Sur que revela que 9 de 10 pacientes de coronavirus muestran efectos secundarios una vez que se recuperan. Aquí está Carla Mezola para hablar más de esto. Carla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Efectivamente, un gran número de pacientes que superaron el coronavirus dicen tener efectos secundarios de los que no se han podido recuperar del todo. Y las mujeres parecen ser las más afectadas. Superar el COVID-19 parece no ser la última batalla de pacientes que sufrieron la enfermedad. Tras cinco meses de haberse recuperado... La pérdida de cabello es una secuela del COVID. Lo tenía largo y se me ha estado cayendo bastante hasta la fecha. Otra secuela fue que me canso mucho al hacer mis cosas. Nueve de cada diez ex-pacientes informaron haber experimentado efectos secundarios como fatiga, secuelas psicológicas, pérdida del olfato y del gusto tras recuperarse, según un nuevo estudio. El doctor Juan Tapia también lo está viviendo. Seis meses después de una infección por coronavirus, he padecido de dolores de cabeza muy intenso, mucho más intenso que la migraña que tenía antes de la infección por coronavirus. En la encuesta de 965 pacientes recuperados, 91% respondió que estaban sufriendo al menos un efecto secundario de la enfermedad. Las mujeres suelen ser más susceptibles a los síntomas y presentar confusión mental y pérdida del cabello más que los hombres. Otras secuelas pueden ser psicológicas o mentales, pero la fatiga es la más común, seguido de la dificultad para concentrarse. El doctor Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo la semana pasada que en Estados Unidos el número de estos casos va en aumento. Los síntomas les pueden llegar semanas y meses después. Una de las teorías es por el gran proceso inflamatorio que el coronavirus produce a nivel de órganos vitales y el sistema nervioso central. Debido a que es un nuevo virus, aún se desconoce si las secuelas durarán más de un año. Expertos de salud recomiendan, si bien llevar un registro de los síntomas, no relacionar cada nueva dolencia como consecuencia del coronavirus. Gracias a Carla Mesola por este reporte. Miles de trabajadores de American Airlines y United Airlines están en vilo porque las dos compañías están planeando despidos masivos por la falta de un acuerdo en el Congreso para sacar un nuevo paquete de ayuda para estas aerolíneas. 19 mil empleados de American y 13 mil de United podrían quedarse sin trabajo a partir de mañana, 1 de octubre. Y nos vamos a Honduras. Hay una nueva caravana de migrantes que se prepara para salir mañana rumbo a Estados Unidos. El grupo convocado por redes sociales incluye a familias completas y también a madres solteras con sus hijos. Los migrantes se concentraron en una terminal de San Pedro Sula. Dicen que migran para escapar de la violencia y de la crisis que ha traído el coronavirus. Hoy falleció a los 88 años Quino, el creador de Mafalda, esa niña irreverente que nos ha hecho sonreír y reflexionar a todos en América Latina. Quino murió en su natal, la Argentina, pero fue quizá el dibujante más internacional. Y por eso en la Ciudad de México Mafalda tiene un santuario, que es un restaurante, y allí estuvo Víctor Silva. Mafalda no toma sopa, pero come milanesa. Dicen en este pedacito de Argentina, en la capital mexicana. Aquí la sabia y rebelde Mafalda te recibe con su icónico vestido rojo. Las paredes son adornadas por las tiras cómicas, que no recuerdan a su creador Joaquín Salvador Lavado, Quino. Muere un poquito, un pedazo de la historia gráfica argentina. Muere un ícono, un hombre que nos representó en todo el mundo, muy bien representado. Mariano y sus comensales lamentan la partida del humorista gráfico, más traducido del idioma español, quien este día perdió la batalla a los 88 años por un accidente cerebrovascular. Pues es muy triste, pero por otro lado es, Mafalda se queda y la obra de Quino se queda. El pésame es de aquí hasta Argentina, donde decenas de personas le llevan flores a Mafalda, porque dicen, se quedó sin padre. Me pareció adecuado venir a saludar a Mafalda y a Manolito y a Susanita, que hoy están, si todos nos sentimos un poco huérfanos, ellos supongo que más. Pero aunque Quino partió, él seguirá vivo en la imaginación de millones de personas que lo recordaremos con su obra, por ejemplo, con su más grande creación artística, esta pequeña niña, Mafalda. Es que la semilla de Quino con Mafalda queda sembrada en las nuevas generaciones. Cuidar al medio ambiente es muy importante, ya que eso es lo que nos da vida y oxígeno. Su legado deja a pequeños y grandes las enseñanzas de amar al planeta, odiar la guerra y rebelarse contra las injusticias. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. La NFL anunció que el partido entre los Titans de Tennessee y los Steelers de Pittsburgh se reprograma. Tres jugadores y cinco empleados de los Titans dieron positivo a COVID-19. El juego iba a ser el domingo, ahora será el lunes. Las instalaciones del equipo estarán cerradas al menos hasta este viernes. Y bien, la soldado latina, Vanessa Guillén, desaparecida en abril, que fue encontrada muerta cerca de la base militar de Fort Cudden, Texas, cumpliría hoy 21 años. Dos amigos y familiares se reunieron para celebrarla y para reiterar que seguirán luchando para erradicar el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Hoy hubiera sido mucho mejor si el bril en nombre de ellos hubiera sido, si lo hubieran pasado, pero desafortunadamente por alguna razón u otra no lo pusieran en el día de hoy como prometieron y eso hubiera sido un gran regalo para nosotros. En honor a Vanessa Guillén, varias organizaciones realizan una vigilia y esta protesta en San Antonio. Una mochila voladora nos deja claro que el futuro ya está aquí. Es en Gran Bretaña, cuenta con cinco motores, tres en la espalda, dos en los brazos, vuela a una velocidad de 32 millas por hora, hasta 12 mil pies de altura. Y creen que puede funcionar, por ejemplo, para el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se ve increíble. Y así vamos un día a la vez. Sigue usted con titulares y más y tenga muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.